Música Vicio está en todas partes Ten cuidado con quien andes Cuida bien de tus compadres No vayas a salpicarles Hay que poder sin nada pa' tener de todo No confíes en la pista, lo que brilla no es oro Todo está tranquilo cuando pasan los monos Es distinto si miran, aquí nadie está limpio Me ronda, me llama, me quita el sueño Siempre interesado, amor de ratero Quemando ruedas, abandonando el hecho Bendecido por el diablo, sangrando en silencio Pat, cops, men, army, curtito en barras Sangrando, recto, batiendo las alas Fumando, jachuta, comiendo sobras Jodido, pochuta, ello, risas pocas Dinero ante todo, no hay muchas opciones O sigues o paras, o ganas o pierdes Es cauteloso en silencio, jodiendo sus leyes Atajos, trampas, queriendo ser reyes He estado metido en mierda, eso me ha hecho más fuerte Haz ganos cuando cae la noche hasta que amanece Ella quiere que la folle, pero no me apetece Fulano hablando de pasta, habrá que ver cuánto tiene Mi música en la calle, mi negocio no cierra Bufos, tratos, fiestas, mi clica despierta Hay silencio en la mierda Cuidado con la chota, no estás jodido con una Ellos pueden perder todas Luzinte dark, mal, fire, bailándote el agua Si preguntan no sabes, mi casa es tu casa El camino es complicado, no somos nada Dead, cop, pit, vandal, siempre clica Pat, cops, men, army, curtito en barras Sangrando, recto, batiendo las alas Fumando jachuta, comiendo sobras Jodido, pochuta, ello risas pocas Dinero ante todo, no hay muchas opciones O sigues o paras, o ganas o pierdes Cauteloso en silencio, jodiendo sus leyes Atajos, trampas, queriendo ser reyes Día,ワ, que, vandal, se sienta el agua ¿Qué espero que sea tu casa? Todas, además, la chota, la chota, la chota Que se sienta el agua, que él sale Atajos, la chota, la chota, la chota, la chota Que se sienta el agua, que él sale